La Uncena Edición del Festival Internacional Grito de Mujer Cuenta con la participación de importantes artistas y creadores de la cultura cubana La literatura llega en las voces de Jesucito Rodríguez, Elizabeth Álvarez Hernández, Nuris Quintero Cuella, Andrea García Molina, Dimaris Águila También un poema de la Premio Nacional de Literatura, Lina de Feria, declamado por Raúl Bueno y quien les habla, Yuray Tolentino Levia En la música nos acompaña el grupo Verítice, bajo la dirección de Ociliel Pérez Las solistas Mariela Santana, Anisley Vieja, la joven promesa Lorena Hernández y músicos de la talla de Edwin Bichón y Virgilio Velázquez Las artes plásticas también tienen su espacio dentro del evento Grito de Mujer Dos hombres y dos mujeres nos proponen un acercamiento al tema desde sus diferentes estilos Son ellos Daniel Fleites Díaz, Daréz y Valle Rodríguez, Arley Pereira Pérez y William González Chávez Piezas escultóricas también conforman el discurso plástico de este año en el evento Parte de la obra del artista Joel Rodríguez Cruz toma de la mano a la literatura y se sumerge en ella La artesanía artística, a través de este exponente, le imprime al texto de Lina de Feria Un carácter agresivo, violento, que por infortunio de la vida aún encontramos en nuestra sociedad Joel critica, denuncia y también apuesta por que se oiga un fuerte grito de mujer Por las artes escénicas nos acompaña la actriz Nachi Valle con el unipersonal La noche sola Con textos del poema Últimos días de una casa de Dulce María Loinás y La noche de Exilia Saldaña Por otra parte, el máster en ciencias Alberto Miguel de la Paz, realizador audiovisual Y las licenciadas Elena Mírez en Hidalgo en Derecho y Maribel Valdés en Psicología Nos darán su opinión desde sus ópticas como profesionales acerca de la violencia contra la mujer, las niñas y los niños Este año 2021, Grito de Mujer en Cuba agradece a las instituciones y artistas que nos han apoyado A la Federación de Mujeres Cubanas A la Agencia de Prensa Alcocin Internacional A los medios de comunicación nacional por ayudarnos en la divulgación de este importante evento Agradecemos también de manera especial a Katia Fuentes García, Nachi Valle y a Alba Narasmo Eccana Quien hará la edición final de este audiovisual Digamos no a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños en cualquier lugar del mundo Ya sea física o psicológica Y que este grito hoy sea el grito de todas No sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio Silencio sin perfiles, sin aristas Que me penetra como agua sorda Ay, me siento sumergida en el silencio Igual lo puedo hacer para arrancármelo Pero no he decaérmelo Pero no he decaérmelo Pero no he decaérmelo Y yo soy fuerte No he decaérmelo No he decaérmelo El olor de la luz de su patio El olor es la luz de su patio Pero no he decaérmelo No he decaérmelo ¡Más hermosa! ¡Mena 136 de la muerte! Amén. 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 Se usaban los sillones, se miraban a las caras y a ver en cuándo, cuando nadie los veía, se tomaban la pala. ¡Ay, muchachos, que me mandaban esos perros! ¡Ay, abuela! ¡Alguna soy yo, toda la sangre y sangre! ¡Una de la lengua! ¡Un puerto en que camina! ¡Una hilera! ¡No! ¡Eres paz! ¡Eres tierra, aire y agua! ¡Ay! ¡Ay, todo esto me ha dado! ¡Ahorita empieza a caer la noche! ¡Y yo empiezo a sentir no sé qué miedo! ¡Ay, las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las! ¡Las seis! 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 Cuando todo el mundo duerme, tóca la puerta. Cuando la puerta se abre, aparecen las abuelas. ¡Las seis! 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 Hola, soy Elizabeth Álvarez Hernández de Cuba y este es mi mensaje para el evento Grito de Mujer en forma de poesía con mis versos, que es lo que tengo. En esta oportunidad quiero compartir dos poemas, uno en forma de IQ, otro en forma de décima. Para quebrar el círculo intangible de la violencia, cada cual grita de diferente forma con lo que tiene. Y se movió nuestra vida, lo que alguna vez fuimos, entonces nos descubrimos tan vulnerables, herida en la costumbre, la vida infinita cuarentena que de zozobra se llena. Todo se vuelve virtual, menos el miedo, real, que sensaciones barrena. Tantos rostros de violencia, que violenta temporada en nuestras manos, en cada camino, muerte, carencia. Un naufragio de inocencia, ver en qué se convertía el paso de cada día. En diálogo con la muerte, no es más opción que ser fuerte. Somos grito, poesía. Esquinas rotas Guarda las flores que marzo nos regala con gotas de rocío. Tú me subestimas en avalancha de fruncido ceño. Te lanzas sobre mí sin acertijos, y yo muriendo. Y yo esperando que siembres los jardines. En tu grito, desnudo mi grito y mi abuelengo. Una mujer no puede negar las mariposas, denunciar a volar. Una mujer no implora, no se acurruca tímida en la última lágrima. Una mujer despierta con la luz en los ojos, abre las puertas, todas las puertas. Y empieza a caminar. Título Cuando vuelven los cerezos Vuelvo llena de colores Vuelvo mías las semillas Los arbustos con fibrillas Y los pájaros cantores Vuelvo con los desplandores Vuelvo sin raíz cuadrada Libre mía Consumada Con lo que busco y te vi Descubriendo que sin ti Amanece en la estranada Vengan mujeres sin leño Al sur de las sinfonías Límite de letanías Amplitud para el ensueño De tu risa Nadie es dueño Vengan a mordear la espuma Y la sonrisa resuma sin reos ni descalabros Encendiendo candelabros En los bordes de la bruma Acorde un viejo desvencijado Dime una nota desanimado Ya no lo usan Ni en serenatas Ni acompañando Las tiernas nanas Él quiere un toque tan musical Que al buen amigo Hará soñar Juguete roto Y arrinconado Cuanta alegría Nos has brindado Juguete roto Te arreglaré Serás de nuevo Mi amigo fiel Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 La violencia de género es un problema que haya llegado con la pandemia, si desde décadas se ha venido luchando contra este flagelo. Si sabemos que es todo acto que genera violencia, que trae como resultado posible o real daño físico, psicológico, sexual, incluidas las amenazas, la coacción, es un fenómeno realmente muy complejo, que desde la época patriarcal ha existido para mantener un sistema de desigualdad social y su comprensión conceptualizada de lo que realmente es este fenómeno, impacta en las estrategias para hacerle frente, pues abarca toda la sociedad. Ya no es solo un problema personal, también es un problema estructural, político, cultural. Sus consecuencias son muy graves e implica la violación de derechos humanos y provoca múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso morales. El escenario de mayor riesgo, sin lugar a dudas, es el hogar. Su espacio físico y la vida doméstica es considerado como un espacio privado y con este confinamiento, por la pandemia, la violencia se arma prácticamente sola. Cuba no es un caso aislado. Los eventos a los que nos estamos enfrentando nos ilustran por sí solos que la pandemia actual, COVID-19, es un lente de urgencia para la otra pandemia. A combatir. Por eso, en nuestro país existen servicios de apoyo a las víctimas y se toman medidas para proteger a las mujeres y cualquier persona violentada, sin dejar de enfrentar la COVID-19. Se trabaja informando a través de los medios de comunicación, organizaciones sociales y comunitarias, como los CDR, la FMC, redes sociales, grupos de ayuda psicológica, la policía y la Fiscalía General de la República, con servicios de consejería psicológica y legal para las mujeres o cualquier víctima de violencia que lo requiera. Sabemos que vivimos en una etapa de muchos desafíos y es necesario hacerle frente a todos. Se trata de entender la violencia de género como un problema urgente. No dejar, no permitir ni callar ante acciones como estas. No seamos una víctima más. Es hora de unirnos y enlazarnos, aunque estemos distanciadas. El aislamiento social necesario para luchar contra la pandemia no puede convertirse en un aislamiento humano. Hacemos nuestras voces y digamos basta. Yo también cuento. Con este poema quiero homenajear a todas las mujeres que día a día luchan por su supervivencia y la de su familia, inclusive en situaciones muy difíciles para ustedes, guerreras. Mujer guerrera, eres flor delicada, vestida de valentía, ganada en la batalla por elevar tu valía. Y como el místico fénix, te levantas de las cenizas superando la adversidad, la angustia, haciendo de tus lágrimas sonrisas. Hija de un mundo pacífico, sabes que la violencia no es el camino, ni inclinar la cabeza, tu destino. Silenciosa pero firme con tu sangre de guerrera, dices tu verdad sin dudas, sabiendo cuánto pedir para ti misma. Recuerda mujer, recuerda que naciste de ador de vida y del fuego de las reinas. Recuerda mujer, recuerda que eres más de lo que crees. Alza tu voz y no sientas que con tu altivez ofendes. Levántate mujer, levántate guerrera, y con tu valor sorprende si hoy eres sueño y esperanzas para la humanidad entera. Y como la poesía al poeta obedece, con ella levanto mi voz dedicando mis versos a ti, mujer guerrera, porque tu voz es mi voz y tu pie es la mía. Desde hoy le he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio más. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llévame la dignidad de no caer más en tu pueblo. Y lloraré de todo mi interior, nuevos senderos. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Para todos mis vecinos que están disfrutando de esta canción, bella canción, si me acompañas con una palmita. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Y basta ya de tu inconsciencia dar esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Nuris Quintero Cuellar, soy de Cuba, de la provincia de Mayabete y del municipio de Quilicano. Quiero estar con ustedes en este evento de Grito de Mujeres. Sé que el tema es Mujeres Guerreras, la violencia no está en cuarentena. Y me gustaría leerles algunas décimas publicadas en este libro, mío, lógicamente, Mujer y no Santa. La primera, Magas. La mujer, en los espacios, desde dentro se acelera, cocina. La maga espera zafar los nudos reacios. Sus cabellos son los lacios trampolines del Edén, hecha tisne, hecha sartén. Aceite de girasol se opaca. Teniendo el sol contrario a todo Edén, no la midan. Limitantes descorren los pechos bravos, no evalúan sus esclavos la sed de tantos amantes. Es buena. Sus dos infantes reposan la siesta llenos. El mundo duerme en sus senos confiados. Porque la estrella es bailarina y tan bella, la diva de los ajenos. Como la tilden de mala a ella, sangre de alcohol y tras noche, sin más sol que los vidrios en la sala, habrá que partir el ala, la sombra, el juicio, papeles, la censura, desniveles, tanta puntada y pellizco, haré siempre un obelisco para salvar a los fieles. Sobrecarga, como mula del bajío a la montaña, si no llega se le extraña tanto, nada la estimula. El óleo se disimula pronto, con más desalojo que orilla, pinta de rojo, la batín, plancha y bodega, la artista vive, restrega una cebolla en el ojo. Muchas gracias. Mujer, ingrávida isla funde sobre tu cuerpo, en la calidez de tu cubis, cual virgen o ala de los rosales cimientos. Andas por los caminos como los pétalos de las rosas, empinados por espinas. Tu fragancia es vértigo de quienes se piensan porque temen a tu pequeña estrella. Anda, mujer, la muerte tiembla cuando te nombra, y tú la miras y sobranías. Mujer, la mujer es una planta que por su raíz. Mujer, la mujer es una planta que por su raíz va subiendo a la matriz una entrañable fortuna. Por ese vientre de luna eternamente feculto. Lenguas y razas del mundo unen para un mismo idioma al siglo y una paloma de paz y de amor profundo. Hola, soy Yuray Tolentino Evia y quiero compartir con ustedes este texto que se llama No soy una mujer doméstica que habla sobre la visión de cuatro artistas, dos hombres y dos mujeres que tratan el tema de la no violencia contra las mujeres, los niños y las niñas en sus obras. Y el texto dice así. Cuando niña, siempre me negué a que los reyes magos trajeran un jueguito de limpieza. Y como para que no se equivocaran, nunca ni una carta les escribí. Bien sabía lo que me esperaba al doblar las hojas del calendario. En mi barrio, no es común que las personas estudien, menos las mujeres. Pero, con mi mamá no hubo pase para la bola. Por suerte ya dio gracia. Desde los 8 o 10 años, supo que su hija no era una niña igual a los demás. Y aunque apenas pasó del cuarto grado, no se asustó cuando a esa edad le pedí ir a la casa de cultura y a las peñas literarias. No nací en un hogar perfecto. Sin embargo, aprendí de ética, a mirar a las personas de frente y por dentro, de ayudar y amar al prójimo sin ser hipócrita. Crecer y estudiar, estudiar y crecer en un barrio fuera de tus gustos es difícil. Hacerse mujer en un barrio conocido por el cuchiflí es difícil. Convivir en un entorno con broncas, insultos, alcohol, golpes entre familias y vecinos, mejor olvidar todos los diccionarios, pues no existen las palabras exactas. Con los años, te creas tus propios mecanismos de autodefensa. Ahora, cuando escucho un grito o un golpe, cierro la puerta y hace el volumen del televisor. Soy la única que queda en la casa con mi madre y tengo que protegerla por su presión. Figura de melena, el índice de violencia doméstica, ha ido increciendo en los últimos tiempos. Lamentablemente, más del 90% de los casos no son reportados. A pesar de todo, aún no me acostumbro, ni me acostumbraré a estas escenas. El arte es el reflejo de la realidad objetiva. Polémico, transformador, controvertido, personal, dramático, descriptivo, etc. Son algunos de los adjetivos con los que pudiéramos definirlo. Fue Renoir quien afirmó que en la pintura, como en las demás artes, no hay un solo proceso, que puede encerrarse en una fórmula. A lo que podemos agregar que no existe proceso social, cultural, político, religioso, que haya escapado de la mirada de los artistas de la plástica. A continuación, analizaremos la obra de cuatro creadores que han reflejado la violencia doméstica desde diferentes artistas y estilos. Mirar hacia el interior en una suerte de monólogo introspectivo son los acertijos que Dania Fleites Díaz plantea en su obra. Escenas femeninas, pero ojo, no de mujeres dóciles y de voces apagadas. Su complejo mundo onírico figurativo se cristaliza en una obra polisémica, desgarradora y conceptual, donde las cicatrices no son explícitas ni lavadas entre bambalinas, escobas y delantales o pañales sucios. Exquisita grabadora y dibujante, dimensionen estas piezas el cuchillo como sujeto-objeto dentro de la violencia doméstica. Desaprender, discursa acerca del hombre como ser humano y parte integrante de la estructura social donde vive. En pasos cortos, dos pies escapan de su encierro o siguen el curso de la cotidianidad, cansados o llenos de fe. El miedo a ser iguales, pieza filosófica donde la unidad y la lucha de contrarios se ve en dos pies que se acarician, se separan o compiten. Justamente, a través de los pies nos llega de manera directa gran parte de la energía de la madre naturaleza. Los pies nos acercan y nos alejan de los caminos, más allá de su propia voluntad o del cansancio implícito por la marcha. Prejuicio es una pieza minimal y visceral, donde una cerca de alambre de púas cubre la hoja del cuchillo a manera de electrocardiograma. Dania es una mujer que se niega a ser sometida o a hacer negociaciones afectivas, carnales, políticas, artísticas o de otra índole. Eso sí, siempre que sean vistas por su catalejo de mujer sin violencia. Mi pedazo de cielo. Fotografía digital de Darensis Valle Rodríguez. Es una metáfora visual surrealista. Una mujer joven, con unas alas oxidadas como bisagra en la espalda, no tiene rostro. Su nombre puede ser Isolda, Amalia o Remedio la Bella. Es esta una pieza emancipadora y triste, donde el desplazamiento del objeto le da un significado poético. Darensis grita a todas las féminas. Basta, llevamos siglos cargando soledades, vacío, caos, responsabilidades. De intentar volar una y otra vez, mis alas se pusieron viejas. Mi cielo, lo que soy y quiero ser, no es lo que me dieron por herencia o por qué es lo correcto. Está delante de mí y voy por él. Las alas en un primer plano no son casuísticas. Están ahí para que el espectador la ayude a quitársela. Ey, continúa diciendo, si eres mujer, voltea la cabeza y libérate de ese peso. No temas, hay suficiente cielo para todas y espacio para comenzar de nuevo. Otros ojos miran la violencia doméstica de Jepincel. Dos hombres que se identifican con el tema. Dos hombres que dejan su impronta movilizados por la sensibilidad, el respeto y el amor hacia la mujer. Si tuviera que relacionar una obra con un texto poético, lo haría Conde Rojo. De Arley Pereira Pérez y los heraldos negros de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé. Un hecho de violencia trae consigo una respuesta violenta y de eso trata la obra. Históricamente, la mujer ha sido vista como el senso débil e indefenso. Sin embargo, Arley establece una analogía entre el estereotipo femenino y una sensual fresa. Pero en esta transferencia hacia el ícono hay un rompimiento con la dulzura designada a las sigas de Eva. Sin dejar de ser lujuriosa y bella, esta Eva dispara al vacío y lanza la primera piedra, mejor dicho, la bala, y responde de manera violenta aunque le vaya la vida y el alma. A quien agrede a su agresor, prejuicios, historia, sociedad, preguntas planteadas por un hombre que ve con ojos de mujer dicha problemática social, psíquica y cultural que, como dijo el poeta, abre zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. William González Chávez Nuevamente, la figura del apóstol es desacralizada desde las artes plásticas, recordemos a Arche, Mendive, Alejandro Aguilera, Sandra Ceballos, etc. Como ícono, humanizado, su ideario sin dogmatismo. Al igual que Amir Valle, en Habana, Babilonia, prostitutas en Cuba, Chávez se sumerge en un mundo que se rige por sus propias leyes y parece rezar a un padre nuestro eterno a la memoria del marqués de Sade. Dos son las jóvenes, apenas adolescentes, que ya cambian censo por comida y dinero, y se sirven, y sirven en un plato al turista, esa Habana colonial que desde hace tiempo es una postal turística que se vende con un todo incluido, o quizás es la Habana que lucha desde sus viejas construcciones contra esos invasores, mientras que, en una, la muchacha de la izquierda representa a la avenida del campo, obsérvese la mata del plátano, símbolo del escudo huireño que esconde el rostro tras un antifaz, y en la cabeza aún lleva, a manera de sombrero, un barquito de papel con el periódico El Habanero, como símbolo de la niñez, la otra es una joven citadina, más abierta y desprejuiciada, pero las dos están atrapadas en el mismo lugar y por el mismo motivo, sin embargo, no todo está perdido, y el artista deja las dos puertas abiertas, la de la ciudad tiene tres espigas de maíz en la mano y un colibrí sobre la pierna, la del campo, una mazorca en la piel, o sea, el Popol Vuh, el libro de la vida descontaminada de la cultura maya. A manera de epílogo y como cierre de este trabajo, quiero compartir este poema que está incluido en la antología internacional Voces Femeninas, Gritos de Mujer, en su décimo aniversario. Nací mujer, con voz de sereno y piedra, con alas de cartón que solo pierden el vuelo si besan el horizonte, estoy hecha de cal, de agua de río, del silbato de las locomotoras y del polvo que deje en el aire la despedida de un abrazo. Nací mujer, sin medidas de cuerpo de revista, mestiza y salvaje, como la caña que no quiere ser azúcar. Soy políticamente desafiante, porque no bajo la cabeza, porque mis pies escriben sobre su camino la danza que quieren bailar, porque beso cada noche los labios de mujer y grito que soy feliz. Nací mujer, y desde niña supe hacer brillar las cazuelas, cortar con el serrucho de mi padre y amar la libertad en los libros. He caído, más de una vez, con los huesos rotos, he vuelto a sembrar un árbol y a quemar en el horno las cicatrices antes que salen las heridas. Nací mujer, sin genios ni lámparas, con dos manos para afundar, para tomar el cepillo de dientes y decir adiós cuando una puerta se cierra. Nací y soy mujer, libre. Gracias. 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 Cuando la mujer un día se hizo dulzura y abrazo, se perdía en el ocaso cada anhelo que tenía. Por mucho que pretendía hacer realidad su suerte, una oposición muy fuerte del sexo opuesto encontraba. La sociedad no acababa. Mujer, llamarte y quererte. Mi nombre es Elena Virginia Hidalgo. Soy cubana de la oriental provincia de Holguín. He querido comenzar estas palabras con unos versos de mi propia inspiración dedicados a la mujer cubana que tocan el tema de cómo era la mujer cubana anterior al triunfo revolucionario de 1959. Anteriormente la mujer cubana era simplemente objeto de procreación, era ama de casa, es decir, que no tenía los derechos que tiene hoy al trabajo, etc. Todos sabemos la situación que tenía Cuba antes de 1959, pero bien, yendo ya a lo que es el tratamiento a la mujer cubana desde el punto de vista jurídico-legal, podemos decir que a partir de 1959 ya se comenzó a dar otro tipo de tratamiento a la mujer, sobre todo a partir de que sale la primera constitución y revolución que fue en 1976. O sea, anteriormente cuando surgió la Federación de Mujeres Cubanas, ya la propia Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones se fueron encargando de ir ubicando a la mujer en el justo lugar que le corresponde dentro de la sociedad cubana. Debido a que en Cuba las mujeres somos mayoría. Debido a que en Cuba las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, tanto en el trabajo como en el derecho a la defensa. En nuestra propia Carta Magna, desde su propio articulado constitucional, comienza ya desde el primer capítulo a refrendarse los derechos de la mujer cubana. Ahí podemos ver que de este texto, o sea, del magno texto, se desprende, otras leyes como por ejemplo la ley de maternidad, la ley de seguridad social y otro conjunto de legislaciones que amparan los derechos de la mujer, sobre todo el derecho a tener una vida digna, un trabajo digno, una vida segura, en igualdad de condiciones con el hombre y sin ningún tipo de discriminación, ni de raza, ni de color, ni de sexo, ni de origen, ni de creencia religiosa. Es decir, que la mujer en nuestra sociedad hoy tiene un papel primordial, preponderante y es protegida. Más recientemente surgió el programa de ayuda a la mujer, que es un programa auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas y que es parte de los proyectos que tiene Cuba para insertarse en los programas internacionales de apoyo a la lucha contra la violencia de género hacia la mujer. Todos sabemos la situación que actualmente presenta Latinoamérica con las mujeres desaparecidas, mujeres golpeadas, por los mismos esposos, muertas, etc. Cuba es una bandera, podemos decir que una bandera en esta lucha. En Cuba esos casos no se ven cotidianamente, en Cuba tenemos también la posibilidad de que como no se venden armas, como no se permite la droga, en Cuba no existen esos problemas, como en otros países. Por lo tanto, podemos decir que la mujer cubana es feliz, quizás no completamente, porque desgraciadamente nos golpea el bloqueo económico que existe contra nuestra patria, que nos limita de muchas cosas. Pero sí nos sentimos seguras, protegidas, porque tenemos garantizados los principales derechos necesarios para que la mujer cubana triunfe, para que la mujer cubana salga adelante. Quiero despedirme con unas palabras de José Martín, de nuestro José Martín, cuando dijo, cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. La violencia no está en cuarentena, pero usted y yo la podemos poner. Y eso se logra trabajando muchísimo en que las formas de comunicarnos a través de los medios audiovisuales, si es que somos responsables de la producción de esto, cambien. O sea, los estoy invitando a que asumamos todos de conjunto que lo que producimos a través de las radios y la televisión no simplemente es arte, también es sentido. Y ese sentido está dirigido a quienes nos consumen y tienen la responsabilidad de brindarles a los consumidores, a nuestro público, buenas prácticas. Un entorno social desde el cual el cambio pueda ser factible, pueda ser logrado, a partir de que quienes nos consumen empiecen a cuestionarse sus posturas frente al marco en el que viven. Ya sabemos que la violencia es algo que hemos heredado y que está reforzado en un sistema patriarcal que hemos fomentado desde una cultura persistente que sigue ahí poniendo a las mujeres en situación de desventaja. Pero no solo las mujeres, ya sabemos que también los hombres somos víctimas como somos victimarios de la violencia que practicamos y que las mujeres tratando de equiparar, de lugar a otro espacio, a veces reproducen conductas masculinas que están muy lejos del sentido del feminismo y que están muy lejos de ser lo ideal para que el cambio por una sociedad de paz, por una cultura de paz se produzca y esa tiene que ser observada en los productos que colocamos y producimos en los medios audiovisuales. En Cuba tenemos un espectro bastante bueno alrededor de productos que tienen la intención de provocar el cambio social que tienen la intención de producir estas buenas prácticas a las cuales me estaba refiriendo, pero no es suficiente porque un producto aislado dentro de una parrilla de programación no es nada y se pierde en el tiempo, aunque siempre va a tener buenos efectos en quienes lo logren consumir. Se necesita que directivos y realizadores sean conscientes de que la violencia es una situación que transversaliza todos los espacios sociales y que afecta a todos los actores para que ayuden, observen, tengan la responsabilidad de potenciar aquellos productos donde se estén observando normas buenas de conducta que lleven al cambio por la violencia. El cambio hacia la no violencia. Normalmente se dice por ahí que los medios audiovisuales, que la comunicación existe para educar, entretener e informar, pero eso no es para nada así. Tenemos una responsabilidad con respecto a lo que producimos y una responsabilidad para con el público que nos consume. Eso tiene que ser observado. La violencia no está en cuarentena, pero usted y yo podemos tratar de ponerla allí. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Anisley Piera y quiero cantarles un tema muy lindo de una gran intérprete, una gran compositora, Alina Clemente. Para todos ustedes, si no estás. Estoy viviendo un gran momento, soy feliz. Realmente es tan profundo lo que tú me haces sentir que mi alma brilla de contento, se me estremece en todo el cuerpo. Sí, te entrego a ti. Y voy cambiando mi manera de vivir. Como una flor en primavera, abriendo un mundo que existí. Y tengo miedo de perderte, debo cambiar y ser muy fuerte cuando estés lejos de mí. ¿Qué voy a hacer cuando amanecer no estés tú? Si despertar y ver tus ojos es mi luz para enfrentar la realidad Me perdería entre la gente si no estás Y nadie tiene la respuesta, encuentro solución No sé cómo se olvidan los amores de un frío Como a llenar este vacío que se hará en mi interior Como a brindarme con tu frío a mi pobre corazón ¿Qué voy a hacer cuando amanezca y no estés tú? Si despertar y ver tus ojos es mi luz para enfrentar La realidad Me perdería entre la gente Para enfrentar la realidad ¿Qué voy a hacer cuando amanezca y no estés tú? Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás En tu sombrilla de huecos No se comprende ningún rumor Se cuentan las historias de todas las ciudades que perdieron el mar De los sitios donde no se pudieron levantar Y no se pudieron levantar Y no se pudieron levantar Más que ruinas Donde a veces Nada valió la pena Y deseabas tantas manos improbables Que terminaste siendo un gajo contra el suelo Hablabas para creer Hablabas para creer Y ahora Incrédula de los parques Incrédula de los hombres Incrédula de ti misma Creces de la incoherencia Como un golpe humano Como algo Ante lo que uno tiene que quitarse la mirada O sentir Como un enrojecimiento Ante la falta de tradición Ante el nada que dejar Alguien descarriló tus márgenes Y ahora Nos arrancas de tu tiempo Para dejarnos En la categoría De sombras Que no respetas Desclasados del cuerpo frente a ti Bien que tienes tu razón Y apenas Si la crítica vale Si la denuncia mía No es otra cosa Que el instinto de sentirse Animal nuestro Especie nuestra Posibilidad y término nuestro Que eras como cualquier ser lógico Y ahora La soledad te abruma Y nadie te detiene Y nadie podría detenerte ¿Qué serías en el antes? La madre La concertista La prostituta La que tenía el tedio La alienada La del amor platónico La asexual La torpe La que no tuvo continuación Eres patética Y extraordinaria La difícil La tristeza La rac naturista La fenómeno La que no involve La nach GE La flóalla LaOME La 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 Tengo ganas de salir a caminar Mis pies descalzos y desnudos para andar La tierra como si no existiera Un minuto más, un minuto más Darle de comer a mi sentido, sentirme así Realmente vivo para andar La tierra como si no existiera Como si no existiera Un minuto más, un minuto más Y echar ya tu alma a volar Que no existan fronteras Ni caminos por andar Y buscar en el mundo un lugar Donde te sientas libre Donde puedas respirar Libre Gritan mujer Sueña Es todo lo que tienes Dime si no sé Te aprieta el pecho Sentado en la ventana Y viendo que se apaga Un día más La tierra como muere la luz Un minuto más Y echar ya tu alma a volar Que no existan fronteras Mi camino es por andar Mi camino es por andar Y buscar en el mundo un lugar Donde te sientas libre Donde puedas respirar Donde puedas respirar Y echar ya tu alma a volar Que no existan fronteras Ni caminos por andar Ni caminos por andar Y buscar en el mundo un lugar Donde te sientas libre Donde puedas respirar Donde te sientas libre Donde puedas respirar Donde puedas respirar Libre 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 Libre